y buenas noches bienvenidos a una nueva edición del café del correo el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de cádiz están hoy con nosotros natalia álvarez dodero emilio de la cruz enrique montiel y rafael garófano a ellos les queremos plantear como primer elemento de debate las encuestas conocidas en los últimos días la del centro de investigaciones sociológicas o como está dándose en llamar últimamente el cis de tezanos o la que publica esta misma empresa en los periódicos viva del día de hoy coinciden todos en un amplio deseo de cambio en que el partido socialista va a ser el partido más votado y luego ya difieren en algunos detalles en la del cis da como segunda fuerza más votada adelante andalucía y prácticamente un empate entre ciudadanos y el partido popular en la que publican los periódicos de publicaciones del sur los viva le dan una bajada también significativa al partido socialista una subida muy importante a ciudadanos que en ambas coincide que ciudadanos le disputa el liderazgo en el ámbito del centro derecha al partido popular dice el cis que es probable que box pudiera tener un diputado en la provincia de almería en eso coincide con lo que publica la encuesta que publica publicaciones del sur que también dice que existe alguna posibilidad de que los herederos del partido andalucista la nueva formación llamada andalucía por si pudiera tener un diputado por la provincia de cádiz ese un poco más o menos el panorama decime un poco esa opinión enrique rafael bueno la opinión en la siguiente al margen de las encuestas hablo no hablo de encuestas porque yo creo que la gran apuesta el gran el meollo de la cuestión de las elecciones en andalucía las próximas está en lo siguiente si hay si se conforma una mayoría partidos socialistas ciudadanos o la mayoría ciudadano partido popular cuál es el el objetivo indeseable vamos que yo creo que no le no le no le gustaría ni al psoe ni al pp nacional que la mayoría se conformará entre el psoe y podemos si se diera esa tercera hipótesis eso es lo que no haría felices a sobre todo a las cúpulas de los partidos del pp de ciudadanos y de nosotros el cambio en andalucía o se produce porque hay una mayoría ciudadanos pp si hay una mayoría peso es ciudadano y desde luego el gran cambio sería que la mayoría se produjera entre podemos y psoe y que entrará podemos o sea que la presidenta fuera susana díaz y la vicepresidenta fuera teresa rodríguez y maillo fuera el consejero de presidencia por ejemplo eso sería realmente el gran cambio luego los andaluces aquí con un voto en la mano cada uno tienen por delante los tres escenarios porque otros escenarios yo creo que no se van a dar se van a dar uno de esos tres escenarios la verdad es que viendo un poco pero en este caso como que quiero recomendar precisamente a los espectadores la página se ha creado por los sociólogos que se llama electomanía que es muy interesante no sé si la conocéis y esta mañana echando un vistazo que ya han creado incluso el que se llama el andaluzómetro que va a ser una a tiempo real no conocimiento está muy interesante porque va haciendo la evolución en casa diariamente y esta mañana veía un poco el resumen de todo lo que ha de todo lo que se ha publicado y hemos visto y más o menos más o menos como dice enrique pues son datos datos similares no yo creo que la situación en el ámbito nacional del llamado centro derecha pues tiene una convulsión que en principio puede ser negativa puesto que están confrontándose hacia un propio electorado común la llegada de voz que está siendo un éxito porque están teniendo muchísimas comparecencias en muchísimas provincias y además yo creo que la propia la propia situación de provocación externa de la extrema izquierda le está haciendo subir por cada vez que van a un acto hay conflicto y sobre si el pp va a utilizar cada vez más el argumento de un voto a box significa un voto a podemos bueno puede ser que la gente con eso va a intentar modificar un poco la conducta de la gente yo como que emilia tiene siempre una teoría que es una cosa las encuestas y otra cosa es el efecto que provocan las encuestas entonces yo quería ahora precisamente hablar de esto porque uno de los temas que precisamente lo hablaba en la charla del puerto es que lo que no se conoce y nosotros tenemos una experiencia de que de muchísimos años hacer encuestas con un 95 por ciento de aciertos la única encuesta que no se nos hizo caso en éxica partido andalucista que por favor no la publiqué por favor no la publiqué con esta con esta misma casa pues resulta que cambiaron absolutamente claro se le ocurrió al hipotético partido ganadora que metió la alcaldía lo tengo que decir e hicieron una edición para todo para toda la ciudad con la encuesta ganadora bien entonces como eso es lo que tiene problemas a mí me gustaría es un poquito de especulación con lo que ha salido aquí no decir vamos a ver el cuadro que sale medio es que el partido socialista gana las elecciones no con mayoría absoluta y después está en algunos ponen como segunda fuerza levantemos andalucía antiguo podemos con izquierda unida y después el centro ciudadanos y pp se están luchando por un espacio incluso la introducción de voz y ahora digo yo bueno si yo me pongo a leer porque no puedo pensar que una de las posibilidades es un electorado socialista de centro cuidadito cuidadito porque podemos va cogiendo cada vez más camino por lo tanto en una cierta llamada al psoe no nos despistemos que podemos estar ahí y nos come y por otro lado esa división que hay en el centro derecha también a traer unos ciertos votos al partido socialista porque ante esa guerra del centro y la posibilidad de que está creciendo la extrema derecha también se convierte en un cierto voto útil para el psoe esto podría ser una explicación como puede ser otra pero en la que veo más razonable yo creo que las encuestas he nombrado esta página porque es que salen diariamente todas las que se están haciendo y son muy 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 parecidas donde va a estar la yo creo que la incógnita va a ser si efectivamente yo no lo creo yo sinceramente no creo que ciudadanos vaya a pasar el partido popular no lo queremos poder equivocar pero no lo creo y creo que será muy difícil que entre vos también hay otros partidos antiguos partidos andalucistas que yo creo que van a ser pero soy muy complicado porque al final eso siempre sale en las encuestas con los restos y que son restos muy complicados que a la hora de llegar a las elecciones se convierte en voto útil yo creo que va a haber repito una llamada y la está viendo no susana díaz está ya iniciando el mismo proceso de pedro sánchez que yo creo que va a pasar a la historia como el gobernante que más cosas ha dicho que va a ser y no va a ser nada porque marketing puro entonces susana tiene que hacer algo similar y ya se empieza a ver me imagino que usted la campaña todo aquello que afortunada o desgraciadamente yo siempre decía los clientes el voto es cuantitativo siempre afortunadamente porque estamos hablando pero no está la parte negativa que dio que hay mucha mucha gente que en las propias elecciones sigue creyendo cosas que son difíciles de realizar y se sigue votando por eso porque se piensa más en el en el tema personal no de lo mío que que de la realidad de que eso se pueda conseguir pero yo creo que esto va a ser un escenario tremendamente bueno muy entretenido sobre todo para los que nos gusta la susana día tiene el 46,5 por ciento de liderazgo y teresa rodilla 40 frente al 32 y el 34 de terminar momento bueno yo quiero destacar la tristeza de estas elecciones dice que nosotros estamos porque nos gusta el día del tema la encuesta pero sí que es verdad que el clima o el ambiente que vivimos los que estamos aquí en un clima triste no parece que estemos en elecciones andaluzas porque aquí ni la gente está hablando de las elecciones del 2 de diciembre ni la ni estamos conociendo las alternativas o los programas electorales que tienen los partidos para esta campaña ni prácticamente parece que va a pasar como un poco como desapercibida está esta campaña electoral o por lo menos a mí me dan las sensaciones que no que no estamos que no estamos en lo que estamos así que es verdad que los pactos es lo más bueno yo quiero destacar en primer lugar que los intervinientes de esto de esta campaña por ejemplo el partido popular da por vencedor ya directamente al partido socialista en el ciudadano da por vencedor el partido socialista porque lo que hablan es de bloquear el partido socialista no hablan de alternativas no hablan de programas oye yo soy una alternativa al programa al al partido socialista pero todavía no sabemos que cuál es su alternativa que nos plantea el partido popular ya sabemos que él opta ha optado por las campañas sucias vale las campañas delante de determinados establecimientos o la campaña el otro día de que compartió nuevas generaciones de las ratas que parece que se ha desmarcado pero bueno que fue compartido por nuevas generaciones es decir un tipo de campaña que no parece que sea un campaña limpia y como que se vean como ganadores de este de andalucía por lo tanto así no creo que puedan ganar en ningún momento del partido popular el partido el partido de adelante andalucía hombre no es que nos vaya cogiendo terreno milio es que se están confluenciando es decir que lo que antes podemos en solitario tenía pues 10 12 diputados pues ahora pues se confluencia con con izquierda unida y con el otro pues ahora tienen bueno nos ganan no nos ganan terrenos que se están y se están uniendo bueno pues puede ser digamos la balanza como la llamada al voto al soe no claro 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 pero bueno también destacaría lo que ha dicho el vicepresidente bueno no sé hace poco en prensa diciendo el castigo que están teniendo los andaluces que votan al partido socialista es decir que criticándose que llevamos pues 37 años en el gobierno y que todo el mundo es libre para votar lo que sea y que en andalucía se votan al partido socialista y que no hay que criticar a los ciudadanos andaluces porque votan al partido socialista que somos libres y en otras zonas no sé si en castilla león llevan 31 años gobernando el partido popular y no pasa absolutamente nada está esta afrenta que todo el mundo tiene con los andaluces llamándonos de todos porque se vota el partido socialista me parece desde luego muy pésimo rafael bueno antes de los números de las encuestas a mí lo que me pareció más significativo era el bandazo de ciudadanos porque hace muy poco muy poco tres o cuatro meses o menos un ciudadano era el partido casi de todos había llegado había llegado a una indefinición programática y esa indefinición programática los ciudadanos no podían confrontarla con hechos de gobierno porque no gobernaban en ningún sitio entonces ante un mensaje muy híbrido y un malestar de todos los votantes con todos sus partidos pues vino un momento que bueno un ciudadano en su cocina de mercadotecnia en madrid por supuesto en madrid decidió dar un paso y ser un partido de derecha que quiere quitarle los votos al pp o de centro derecha que quiere quitarle los votos al pp y eso de una forma ya constatable ha venido a andalucía y se ha mostrado ya en declaraciones en programas y finalmente todo eso ha salido en los números de las encuestas ha salido en los números de las encuestas y era un poco lo que yo estaba esperando a ver si realmente esos números estaban reflejando la trayectoria y ciudadanos yo creo que tiene que estar muy contentos porque haya sorpaso o no lo haya está equiparado en andalucía que es la región donde el secretario general del pp el presidente del pp dice que son un prolegómeno de las nacionales luego los ciudadanos tienen que estar muy satisfechos eso me parece muy interesante toda esa trayectoria después entre el adelante andalucía la confluencia de izquierda unida y podemos al verse que no hay un adelanto significativo entonces yo creo que izquierda unida debería tener la sensación de que se están haciendo el harakiri como organización política es decir que necesidad sí pero qué necesidad tenían de ir a esa confluencia cuando todo apunta a que hubieran sacado la mitad del electorado sería suyo de su propiedad para posteriormente por hacer una denegociación en fin ahí hay una historia muy complicada y respecto al peso es posible que pierda un poco de las encuestas que se están barajando no pero sigue funcionando la memoria histórica muy vinculado a el partido socialista en los pueblos que andalucía son los pueblos miles y una población muy dispersa en las zonas agrícolas las zonas agrarias que no son las capitales que no es la zona urbana y ahí ha funcionado y sigue funcionando el peso es fue hace años en la transición el partido que trajo el cambio radical fue el que le quitó la bandera a eso que se llamaba el andalucismo y se convirtió en el socialismo andaluz sin tener siquiera las siglas y eso eso es mucho no mucho del pasado sino mucho que queda mucho que queda son muchos ayuntamientos del peso es que la gente conoce a sus gestores que conoce sus trayectorias y eso es una red que está en el conjunto andalucía que funciona que no es la corrupción que no es lo que pasa en sevilla que no es lo que pasa ni siquiera en el parlamento andalucía y eso está pesando mucho y entonces claro visto desde fuera donde eso no se ve sino lo que se ve es la noticia del periódico cuál es la noticia del periódico lo que hace el gobierno de andalucía lo que hace susana díaz los procesos a los antiguos presidentes de la junta eso es lo que sale lo que no sale es lo que yo estoy comentando esa red esa red de peso es en las instituciones y el partido metido en el campo de los municipios pequeños que puede explicar puede explicar en bastante medida esos datos que ahora afloran no por las encuestas y que en lo que tú dices yo puedo dar un testimonio de dos pueblos con los que estoy muy villar blanca el rosario villarón el rosario afectivamente villarón el rosario y ubrique por ejemplo en ubrique hay una alcaldesa del peso que se avisaba el gómez que bueno que lleva no va a llevar ni cuatro años pero que la te la adora porque es que es lo que dices tú o sea que una cosa es las encuestas el fish la este tipo y otra cosa es el día a día o por ejemplo villarón el rosario que es un pueblo súper pequeño que no tiene ni 400 vecinos entiendes y el alcalde que hay que alfonso un chico que es amigo mío no yo lo aprecio mucho bueno este hombre es que es que le falta cosa para para el pueblo cada vez está por va como un con las dos manos abiertas y la boca y la boca abierta para ver lo que puede llevarse a su pueblo una rotonda una esquina un acerado una pintura un viaje para los ancianos de allí tal entonces eso es el verdadero enemigo comillas o adversario de los demás partidos que no han tenido la oportunidad o si la han tenido la han perdido de gobernar pueblos pequeños que también son votos rafael y emilio termina hablando de el escenario que se presenta si estas encuestas se aproximan a la realidad electoral comentaba enrique también es escenario y hablaba de posibles pactos y tal yo creo que va a ser yo a la vista de los resultados posibles soy muy pesimista con la situación para andalucía muy pesimista para la situación política y social de andalucía en los próximos meses en los próximos muchos meses hasta que no vengan las autonómicas o las municipales porque los partidos políticos que pudieran pactar con el que gane que todo apunta que pudiera ser el psoe van a estar pendiente de la imagen que darían si se acercaran a la gobernabilidad de andalucía entonces andalucía tendría una necesidad social no de andalucía de todos y cada uno de los andaluces tienen la necesidad de acuerdos al día siguiente a la semana siguiente al mes siguiente y eso no va a ser posible porque el interés no va a ser el de los ciudadanos andaluces sino de las estrategias políticas generales de los partidos que van a impedir los acuerdos de forma radical durante ni se sabe cuánto tiempo antinatura desde luego que no no creo en ellos yo desde luego creo que en andalucía con quien tendríamos que gobernar es con la izquierda y punto y final no hay más y todos los partidos incluso el partido socialista tendrá que ponerse a llegar a acuerdos con adelante podemos y adelante podemos tendrá que llegar a acuerdos con el partido socialista lo que no es normal un pacto con un ciudadano eso no se lo cree nadie eso ni es bueno para el peso ni es bueno para el ciudadano porque no se habla de ideología ahí no se está hablando de ideología yo creo que si hablamos de ideología el pacto tiene que ser con adelante podemos que creo que además la señora teresa rodríguez abrió la puerta en la campaña ha abierto la puerta decir a posibles pactos como con susana díaz me quiero recordar unas declaraciones que dio cosa que me parece en lo que dependiera delante andalucía de derecha exacto exacto esa fue la eso decir lo que decirle a pedro sánchez le doy le damos nuestro voto sin sin nada a cambio sin nada a cambio pero eso fue anterior pero uno madura en política no se madura en política uno cuando entra en política en plan activista dice lo que sea porque dice que eso se sube a las redes diciendo la susana díaz perra judía eso así pero cuando uno ya empieza a gobernar hasta en política y a conocer el entresismo de la política uno ya sabe que tiene que tirar para atrás en determinadas cosas y terminamos este primer bloque también hay algo que es importante a tener en cuenta que no obtener ahora y es que una vez que se salga los resultados no nos olvidemos que hay un gobierno nacional del partido socialista con entre comillas podemos por lo tanto eso sí va a influir porque anteriormente no había pero eso va a influir mucho a la hora de tomar decisiones que andalucía sí que parece que podemos andalucía no está muy si la mayoría de pesóe ciudadano el gobierno es peso de ciudadano si la mayoría es peso es adelante el gobierno será peso de adelante la mayoría lavada del pueblo si el pueblo pone a dos partidos sumado en mayoría ese va a ser el gobierno ni izquierda ni derecha ni delante ni detrás se cumple la encuesta que el sol podría elegir si se cumple la encuesta entre gobernar con ciudadano o gobernar con el que le dé la mayoría con el que de la mayoría del 50% no con este uno no con el que le dé la mayoría el problema es que al pasar ciudadanos y pasara en el caso hipotético al partido popular y habiendo dicho lo que ha hecho para diferenciarse que con susana ni muertos prácticamente están diciendo eso si se convirtiera en el partido de la oposición no puede entonces ya se le acabaron las opciones de precisamente de poder tiene cuatro años yo creo que el acuerdo que antes era posible que ha sido posible el anterior legislatura si se ocurre eso de conciudadanos y tal ahora mismo es imposible por los intereses nacionales de ciudadano es decir ahora mismo un ciudadano quiere convertirse en el partido que renueva desde fuera a los votantes del pp pero no contaban con ganar en andalucía se le fue de la vamos a hacer un receso y volvemos en unos momentos continuamos en café del correo recordamos que están con nosotros rafael garófano enrique bontiel emilio de la cruz y natalia alvarez dodero estamos hablando de las encuestas una última cuestión hay yo veo una diferencia importante con la del cis con respecto a de publicaciones del sur que es la de publicaciones del sur le da al partido socialista cinco o seis puntos menos en el cis da triple empate entre adelante andalucía ciudadanos y pp y un 35 al al partido socialista en el de publicaciones del sur le da menos adelante andalucía y menos al partido socialista en todo caso pudiera darse en la hipótesis de lo que se ha ido diciendo en campaña conocido hasta ahora yo creo que es imposible para ciudadanos pactar con el psoe después de haber dicho que el psoe representaba la dictadura de 40 años y además la para él el número 40 está muy vinculado en españa a la palabra dictadura está íntimamente vinculado no entonces yo creo que eso es imposible el pp queda descartado la única opción es psoe adelante andalucía pero hay dos alternativas diferentes para adelante andalucía hay muchas posibilidades que es acuerdo de gobierno acuerdo parlamentario y votar y irte a la oposición no pero hay opciones que son muy diferentes que es en el caso de que el psoe tenga menos diputados que la suma de pp y ciudadanos adelanta andalucía tiene que votar a favor de susana caso contrario es decir caso de que el psoe tuviera más diputados que la suma de pp y ciudadanos bastaría la abstención de adelante andalucía y eso para el imaginario de adelante andalucía la diferencia no es pequeña matización complementaria no divergente complementaria lo tendría mucho más fácil si exigiera la cabeza de la candidata y apoyaría al psoe como partido si con lo eso con lo cual con lo cual se crea y una más todos por hecho que el sabe jamás se daría la cabeza de susana creo yo es decir los que conozcan más el psoe yo creo que el psoe de andalucía está tan 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 vinculado a susana y al susanismo que es imposible yo creo que estamos hablando no estamos hablando poco de box guión almería a mí me parece interesantísimo es más debían de poner un tren la asociación de sociólogos país almería y estudiar caso almería un número de parados almería renta per cápita y dos datos que yo conozco que una vez lo leí en un artículo muy interesante almería número de librerías y almería número de joyerías peluquerías también 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 no es que el artículo se centraba mucho en los dos parámetros número de librerías y número de peluquerías joyerías muy bonito el artículo y el de puticlub está claro está claro todo eso eso yo creo que un sociólogo se le cae la baba con la posibilidad pero el paro el número de paro que está muy bien almería con relación a otras provincias también es un elemento diferenciador que entrarían en el estudio de esa deriva política las causas socioeconómicas en eso soy muy marxista una cosa con respecto a lo decís en el publicaciones también le da la posibilidad de un caño pero en el supuesto de que llegara al 5 tienes que llegar al 5 para usted pero claro es que el último escaño que se lo lleva en las anteriores elecciones podemos con un 10 por ciento almería es la provincia que menos diputados elige y luego el porcentaje mínimo para tener un escaño es mayor que en sevilla en un tema que si lo coge es más del libro todo claro porque necesita el 10 por ciento y 10 por ciento es una cosa sería en madrid una hipótesis de elecciones generales box con un 3% se ha contributado tuvo los piñarú no me entiende o en unas europeas todos los votos suman luego box va a tener seguro eurodiputado seguro en almería tienen que ser muchos votos de todas las encuestas para mí es una cuestión de fe pero también parece más realista la del viva la de los vivas que la del ciclo porque la del cisco si lo decimos parece maliciosa es decir que haya es que los otros tres partidos están igualados y el peso está en la pirámide hay una cosa de la que no me ha hablado aquí no sé no nos ha ocurrido y creo que es importantísima y que eso no sé si está en la encuesta del viva es el porcentaje de participación cuánta gente va a votar y en los tramos de porcentuales en que va a influir en el resultado final de la votación mayor número de votos de esta campaña electoral yo te digo que el nivel de ascensión va a ser muchísimas muchísimas porque los otros los otros se movió el movimiento juvenil bueno la gente joven salió a votar y eso pues influyó muchísimo la votación pero es que en esta es que la gente no está hablando en el día a día vosotros no sé si luego no sé si lo palpa y la gente no está hablando de que el 2 de diciembre hay elecciones en realidad está hablando de pues de esa bomba de comidas navideñas pero no está hablando de que el 2 de diciembre hay que votar la política nacional está tapando todo no me entiende bueno porque no llama la atención la andaluza pero no está llamando la atención la gente otra vez la atención que don emilio se ha puesto a la gafas en el tema pero yo te puedo asegurar que en un 99 por ciento de las encuestas cuando te aparece una determinada si tuviera la valentía de hacer las encuestas sin cocina acertarían todas que es lo que siempre yo creo que a mí nos ha pasado un 90 y tantos por ciento ese número entre no sabe no contestar y que y abstención siempre cuadra al final con la participación una cosa cuando tú estás en la mesa electoral que está observando un poco y está la gente que no sabe qué votar ningún tipo sea que puede votar igualmente ciudadano puede votar entre el partido socialista no sabe no contesta porque de la gente que no es que yo invito al observatorio si hay un observatorio de las universidades andaluza sobre canal sur para que hagan un minutaje de qué cantidad de informe no cálida 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 eso eso no perdona eso lo que iba a decir lo que iba a decir por dónde va porque no lo sabe no lo sabe seguro que decir es que perdona pero que eso lo que voy a decir con gran sorpresa a mí lo que ven la cantidad de tiempo que se destina en canal sur a los sucesos en estos días un suceso cualquiera un incendio de una casa donde muere una persona tiene ese siempre y a la información realmente la educación la sanidad todos los grandes problemas que se tienen el debate político de andalucía en canal sur no tienen el tiempo 8% en andalucía de un porcentaje importante las televisiones se está dedicando a eso ahora no solo canal sur vamos a cambiar de tema aunque sea un poquito todas las televisiones no digas que sea un poquito me gustaría conocer vuestra opinión sobre ese proceso urbano que en un anglicismo le están llamando gentrificación y que pudiéramos traducir por turistificación es decir la manera en que están cambiando las ciudades por la irrupción del turismo de manera muy importante en el caso español madrid barcelona o algunos barrios de madrid caso de la latina chueca malasaña lavapiés y algunos barrios de barcelona no la ciudad vieja y de la barceloneta ahí se ha creado una asociación en cádiz que se demanda políticas preventivas sobre este proceso es un proceso por el cual suben los precios de los alquileres porque la gente prefiere los tenedores de vivienda prefieren alquilar la ponerla como pisos turísticos antes que alquilar las para rentas largas van cambiando los comercios y se prefiere comercios más dedicados al turismo que los comercios tradicionales en madrid se aprecia muchísimo si vais a menudo madrid se aprecia mucho en las grandes ciudades turísticas venecia praga y sitio así y dicen que en cádiz se está empezando a notar bueno el impacto en el impacto que tiene precisamente el término porque alude un poco al impacto de la en la en la economía y el impacto social en el ciudadano la turificación por lo tanto ese fenómeno yo estoy de acuerdo que se tiene que estudiar muy 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 bien muy bien me parece que la iniciativa esta de calle viva es muy interesante porque antes de que se produzca el caos que hay en muchos sitios no pues que haya concienciación ahora llegar dos elementos que efectivamente hay un observatorio serio real técnico conocedor de la economía de lo que significa el cambio de que haya posibilidades del ciudadano de que pueda tener su vivienda y no estar dependiendo de esa nueva fórmula pero lo que me preocupa de estas cosas en lo que hablamos siempre incluso con la memoria histórica que no se politice en el momento que se politice como esta asociación se politice que yo creo que está uno de podemos que lo ha puesto eso es lo que preocupa porque cuando es algo que a mí me llama la atención que sea un parlamentario el que lleve esta plataforma cuando bueno vale no lo es pero es de si podemos ha sido las medidas las medidas que se deben implantar debe hacerlo el equipo gobierno que es de su partido o sea él hace una plataforma ciudadana para demandar a gente de su partido que está gobernando unas medidas para evitar la autorificación turistificación turistificación yo creo que es una maniobra más de un modus operandi de el partido de podemos que es cree una plataforma para para llevar a cabo actuaciones pero que esté como disfrazada de qué es lo que me pide el pueblo como ha pasado con la calzada como pasa con las ninfas es decir yo no sé qué porcentaje de personas pertenecen a esa plataforma pero después implantada me implementarán medidas los del equipo gobierno diciendo no es que no la ha pedido una plataforma ciudadana que está dirigida además por una persona que ha sido representante público de podemos a pesar de todo no no estoy en desacuerdo con digamos lo que dicen en cierta medida en primer lugar por el tema de las viviendas que sí que es verdad que el equipo gobierno bueno los gobernantes tenemos que facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos y me parece que eso aquí en cádiz pues no está pasando pero si no vivimos del turismo a ver de qué vamos a vivir en cádiz porque ya no decidimos del turismo y ahora dice la ciudad que no queremos tampoco el turismo de que vamos a vivir en cádiz yo en este tipo de cosas bueno todo lo que sean aportaciones estudios reflexiones sobre algo que viene o que ya está aquí porque si llegan cuatro cruceros a cádiz por ejemplo y se vacían los cruceros y la gente entra en cádiz está claro que cada uno está preparado para recibir a cuatro mil personas por las calles no pero yo he sido turista en venecia por ejemplo en venecia es bueno como si dice que hay un bastinazo la la venecia es exagerado exagerado de color de cartón piedra y también está en florencia exagerado esa florencia o sea la cola la cantidad de gente para comer cola para todos bueno y todo lo que lo que pero eso nada más que le ponga un pero un pero y es que la tentación de regularlo todo que tiene la izquierda es lo que a mí me desconcierto un poco porque la iniciativa privada la inversión privada como desde el sector privado se afrontan los retos eso como queda como un poquito al margen de lo que es el control la regulación la dirección de toda la actividad y eso es lo que me vamos a escuchar lo que tú has dicho antes por eso yo incido lo que le decía porque se politiza eso no tiene que ser política porque la situación hace poco un reportaje no existe sobre portugal el centro de portugal con los con una asociación que hay con la misma situación de muchísimos bueno que ya lo están presionando para que se vayan porque quedan muy pocos locales y hay una propia una asociación vecinal que es la que está encargada de ayudar a estas personas porque evidentemente tienen que tener un techo y tienen que estar en condiciones mínimas como las que estaban allí lógicamente no pero eso cuando se politiza por la izquierda es que no tiene que regular la izquierda eso se tiene que regular como cualquier economía que se ve que hay peligro por parte de los ciudadanos el tema efectivamente tiene muchas aristas y hay algunos aspectos positivos e incluso muy positivos no hay concretamente uno que a mí me llama la atención y es el de aquellas fincas singulares con valor arquitectónico que son las que señorean la ciudad y que estaban abandonadas y no se veía aviso de que aquello fuera más que a ir deteriorándose con el paso del tiempo hasta entrar en situación de ruina y ve uno que se están rehabilitando quedando preciosas con unas rehabilitaciones integrales en su interior para convertirla en apartamentos turísticos y tal extraordinario extraordinario porque eran fincas no casas fincas condenadas a su progresivo deterioro hasta la ruina y ahí ya hay algunas que tenían más de diez años en esa situación y más de veinte no sólo ahora esta posibilidad es la que ha abierto el que se pueda rehabilitar para una finalidad no en esa finalidad de rehabilitación hay desde grandes empresas a particulares gente de cádiz que yo conozco alguno con un esfuerzo económico tremendo de toda la familia en su conjunto han hecho una apuesta total por la rehabilitación de una finca para empleo de sus hijos de allegados de gente conocida que para garantizar empleos situaciones laborales para garantizar situaciones laborales de allegados o descendientes y tal que no ven otra forma y que tendrían que salir de cádiz es la rehabilitación de las fincas y la actuación de particulares en esa línea es que es extraordinario extraordinario podríamos decirle que la ciudad le ha tocado la lotería en ese aspecto y después vienen los aspectos negativos los aspectos negativos que es el cambio de la fisonomía el que poco a poco vayan desapareciendo los pisos de alquiler normal porque son mucho más rentables ese tipo ese tipo de cosas o la entrada de grandes empresas que van a saco con una política que le importa poco realmente la vida futura de la ciudad o su vida ciudadana en fin para esto yo creo que el ayuntamiento que ya está viendo actuaciones en otros ayuntamientos quizás lo más apropiado hubiera sido que la delegación de urbanismo convoca a expertos y a movimientos ciudadanos sobre todo urbanistas yo que creo que es que el movimiento ciudadano hay que escucharlo pero aquí estamos como todo el mundo sabe de todo usted de que sabe de apretar tornillos pues tengo apretador de tornillos tendrá la opinión genérica que puede tener un ciudadano desde fuera pero aquí hay expertos profesionales de esto que son a los que hay que darle voz en este asunto con atención profesional y técnica que en el en nuestro plan general que fue elaborado por el tiempo teófila martínez no se abogaba por la por la vivienda pública que es lo que falta aquí o sea aquí lo que demandan los ciudadanos es vivienda pública realizada por por las administraciones para que puedan acceder los ciudadanos normales que haya otras que sean rehabilitados y que sean viviendas turísticas eso está estupendo porque da dinero a la ciudad pero tiene que haber una inversión pública en vivienda mira pero 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 fusteguera el urbanista que está detrás de toda la elaboración de los planes de protección de los cascos antiguos casi de toda la provincia por lo menos de esta zona se ha presentado en el puerto de santa maría un plan especial de protección para el casco antiguo inmediatamente fusteguera dice claro pero es que el ayuntamiento se tiene que convertir en promotor de vivienda porque como no sea el ayuntamiento no dinamiza esa rehabilitación que después vuelven venir particulares pero de momento que ayuntamientos las situaciones económicas que tienen tienen capacidad económica para hacer nada nada de promoción de vivienda en las rehabilitaciones de los cascos históricos pues yo creo que eso es un problema muy gordo que la junta andalucía tendría que estar muy al hilo de esos planes urbanísticos de los cascos históricos para que no se conviertan en lo que todo apunta que puede convertirse en la junta ha invertido mucho mucho en realidad de vivienda por parte de españa tiene el parque de viviendas de alquiler más pequeño de europa sí pero si no sé mucha diferencia porque parece que el problema que se dice más grave es que los pisos turísticos han empujado los precios del alquiler me imagino yo que se referirán al centro que se llama el 9 más 3 creo que se llama que es el 9 más 3 el movimiento 9 más 3 que es nueve meses alquilar para escolares y tres meses de altos altos alquileres para los de verano es lo que está pasando la persona que quiere vivir todo el año en cádiz pero toda la zona yo lo creo firmemente que es que va a pasar irremediablemente y que cuanto antes pase mejor pero que desde ciertos sitios se frenan y es que pensar en cádiz como la bahía de cádiz es decir cádiz san fernando puerto real en primera instancia puertas santa maría y chiclana en segunda instancia porque dice tu vivienda social en cádiz es que en cádiz donde haces tus viviendas sociales ni vivienda de nada o rehabilita lo que está en protege en protección entonces donde tiene que hacer la vivienda en puerto real en san fernando viviendas sociales o vivienda de protección fin porque tenemos que construir una conurbación que se va a llamar bahía de cádiz si es el futuro inmediato pero eso es distinto que el centro urbano de cádiz eso es eso es una manzanita no no pero que tiene que tener un tratamiento porque son en él son hilos son hilos que como se descuadre alguna de los números vital ahora mismo creo que hay ya han superado el número de plazas de turismo a las plazas hoteles cuántas plazas hablamos hablamos de 10.000 plazas en el centro no no en el centro pero tú vas por calles de cádiz por ejemplo 10.000 la calle sanguán y padece aquellos bosnia sergovina casas derruidas tú vas por calles de cádiz quería también decir los negocios parece que empiezan a cambiar especialmente a la hostelería que tiene también un impacto de subida de precios pero también está modernizándose la hostelería de como era la hostelería gaditana hace 15 años a como es ahora que se está modernizando y está cambiando mucho a pesar de que queda mucho queda mucho queda mucho queda mucho para que cádiz digamos que es una ciudad turística queda mucho de mentalidad queda mucho de incluso aunque haya cambios en la hostelería todavía queda mucho por hacer la forma yo paseo por algunos sitios y cuando veo que está la factoría romana de salazón cerrado el horario del museo que no se puede visitar que no sale a concurso gade digo bueno a lo mejor lo del turismo no es tan urgente no no va a haber patadas para venir a esta ciudad que desde la administración se hace todo lo posible porque esté en estas condiciones bueno nuestro departamento de dedicatorias a quien bueno pues hace tiempo no hablamos de la planchadora de nuestra amiga bueno porque es que ahora está esta alternativa está trabajando y entonces ha contratado a alguien que le planificado ya no voy a hablar para ella porque soy una amiga que mientras planchaba nos veía me lo decía entonces pues una dedicatoria que hacemos bueno pues a rafael rubio y a chiqui pastor hizo porque me orientaron magníficamente nos siguen pero me orientaron magníficamente en mi viaje a mi lado san sebastián ha ido a los mejores sitios gracias a la recomendación a chano muñoz y al doctor josé lópez coza el vecino y también seguidor de del programa lo que quisiera decir algo que manda un saludo al doctor leopoldo martín que también nos sigue y que siempre que es un buen amigo pero quería decir algo muy importante que mañana a las 7 de la tarde se estrena un documental sobre fernando quiñones en la diputación ese documental ha sido dirigido y realizado por nuestro común amigo no fernando santiago aquí presente así que mañana a las 7 de la tarde iremos a la diputación a ver el documental sobre nuestro y no olvidar el amigo fernando millones bueno pues con esta dedicatoria damos por concluido el programa de esta semana les agradecemos a emilio de la cruz enrique montiel a natalia álvarez ya a rafael garofano sus opiniones y sus comentarios les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo café del correo que nos vemos en el próximo café del correo Gracias por ver el video.